bienvenido a esta última clase del curso análisis técnico en el mercado de valores desde descubriendo empresas para invertir estamos muy contentos si has conseguido llegar a esta última clase y en este caso lo que vamos a hacer en el vídeo número 6 es mirar unos últimos consejos prácticos que nos irán bien a la hora de poner en práctica todo el aprendido y es que en la complejidad del análisis técnico la interpretación de indicadores como medias móviles rsi o macd puede resultar desafiante sin embargo en esta sección proporcionaremos una guía práctica y algunos consejos para navegar por estos indicadores con confianza y tomar decisiones más informadas en el emocionante mundo de la renta variable uno de los errores más comunes es depender exclusivamente de un solo indicador la combinación de varios indicadores puede proporcionar una visión más completa y equilibrada del mercado por ejemplo al utilizar medias móviles junto al rsi se puede obtener una evaluación más sólida de la tendencia y la fuerza del precio cada indicador tiene sus propias limitaciones y no es infalible es vital comprender estas limitaciones para evitar interpretaciones erróneas y tomar decisiones basadas en una visión más realista del mercado la elección de indicadores debe estar alineada con la estrategia del inversor individual por ejemplo si el enfoque es a largo plazo puede ser más beneficioso utilizar medias móviles a largo plazo para evaluar la dirección general de la tendencia ajustar los periodos de cálculo de los indicadores según el horizonte temporal es esencial un inversor a corto plazo puede preferir periodos más cortos para captar movimientos más rápidos mientras que un inversor a largo plazo podría optar por periodos más largos para evaluar tendencias sostenibles el análisis técnico puede generar emociones intensas especialmente en periodos de volatilidad es fundamental mantener la calma y tomar decisiones basadas en la lógica y el análisis en lugar de dejarse llevar por las emociones del momento la disciplina en la ejecución de estrategias es clave establecer reglas claras para la entrada y salida del mercado basadas en la interpretación de los indicadores ayuda a evitar decisiones impulsivas y a mantener un enfoque consistente los mercados son dinámicos y evolucionan constantemente estar al día con las tendencias económicas y políticas así como las novedades específicas de las empresas complementan la interpretación de indicadores técnicos y mejora la toma de decisiones en análisis técnico es una disciplina con constante evolución mantenerte informado sobre nuestras nuevas tecnologías nuevas metodologías indicadores y tendencias en el análisis técnico contribuye a un aprendizaje continuo y mejora la capacidad de interpretación en conclusión ya para acabar el curso la interpretación de los indicadores técnicos requiere un enfoque equilibrado que incorpore estrategia disciplina y aprendizaje continuo la combinación de estos elementos permitirá a los inversores aprovechar al máximo las herramientas disponibles tomar decisiones fundamentadas y navegar de manera eficiente por el siempre cambiando entorno de la renta variable muchas felicidades y hacer en análisis técnico